Muy buenas tardes, tengan todos los televidentes de este su programa del Consejo Municipal de Cultura del Municipio de Envigado 2021-2023, como siempre acompañándolos todos los jueves en un horario muy especial, muy familiar, un horario que a la gente le ha gustado, a los mismos artistas envigadeños, por donde nos están viendo en las redes sociales, también de Facebook, Instagram, todas las redes sociales. Y este programa tiene no uno, sino varios propósitos, y entre esos es mostrar todo el arte, toda la cultura, la idiosincrasia, y además de esto, los que están detrás de todo el arte, la cultura, los artistas, los maestros, los cantantes, todo el mundo. Y ese es el propósito del cual se crea o se viene difundiendo este programa del Consejo Municipal de Cultura. Recuerden que el Consejo Municipal de Cultura, para todos los servientes, es el ente rector del municipio de Envigado en temas de cultura. Somos el ente rector de la Secretaría de Cultura, que es una secretaría nueva, y por la ley de cultura, la ley 397, debe existir en todos los municipios un Consejo Municipal de Cultura. Sin más palabras, José Manuel. Buenas tardes, señor César, ¿cómo ha estado? No, dígame César, no más, no me vuelva a decir señor César, porque si no me toca decirle don José Manuel. ¿Cómo ha sido? Muy bien, ¿y usted cómo ha estado? Bien, bien, bien. ¿Cómo es escuela de trabajo suyo? Y cuéntenos ese arte espectacular que en Envigado se vive. Bueno, como le dijo el señor César, mi nombre es José Manuel Montoya. José Manuel Montoya Torres. Sí, señor. Es muy bien. Bueno, yo soy escultor, ya 28 años con la escultura. ¿Desde muy pelado pues? Sí, desde los 3 años. ¡Uf! Desde los 3 años. Es un arte muy inculcado por mis papás. ¿Y cómo se llama? Se llama Geek Pop, pertenece al arte, a la cultura Geek Pop, pero el arte es escultura, ¿cierto? Digamos que yo era un niño muy inquieto, ¿cierto? Y una forma de mis papás canalizarme como esa energía fue a través de la selena. De aquietarlo. Sí, exacto. Entonces, fue el arte, ¿cierto? Y se me fue enseñando desde lo más básico. Formas geométricas, bolitas, triangulitos, cuadraditos, pirámides. Y poco a poco me fui interesando por la anatomía humana. Y a medida que, digamos, iba conociendo materiales, iba haciendo cosas más complejas. Claro. Ya entrando a mi adolescencia, entré a estudiar a la de Borarango. Eres egresado a la de Borarango. Como tal hice escultura. No como tal egresado, pero sí hice alrededor de cinco o seis años escultura con el profesor Óscar Restrepo, mi maestro de escultura. Y ya luego, yo soy también ya un día de profesión, soy ingeniero de diseño de producto de la Universidad de Affid. ¡Qué bien! Entonces ya hice una especie de combinación de dedicación al arte, ¿cierto? A pesar, digamos, vi una oportunidad a partir de un evento donde me acompañó, pues, mi novio y manager, Daniela, me acompañó a un evento que se llama Monsterpalooza. Y allá se me dio la oportunidad de exponer las obras y abrir el curso de escultura, que hoy en día todavía lo continúo dando. Venga, José Manuel, a propósito, el primer día que vos y yo nos conocimos, que pasaba inclusive yo por el taller tuyo aquí en el sector de San Marcos, ahí una cuadra y media cuadra de colanta y diagonal a la... Sí, lo que es entre la iglesia y colanta, hacia adentro. Hacia adentro. Como quien va a llegar al set de San Marcos más específicamente para que la gente se oriente. Ahí a mano, bajando a mano izquierda, estará el taller de José Manuel. José, ¿cuántos hermanos tienes? Disculpame. Yo tengo un hermano mayor. ¿Y él también tiene ese arte? Él, más que todo, no es dedicado, pero él sí tiene habilidad con la pintura, más que todo con la acuarela. ¿Y entre tu mamá y tu papá, quién de los dos? Mi papá, de hecho, mi mamá, pues, como tal, le encanta huelarte toda la vida, ¿cierto? Y solamente ha hecho un cuadro en su vida y le quedó súper bonito. Pero mi padre, o sea, mi papá sí es pintor, le gustan mucho las flores y pinta muy bonito. Y más arriba, pues, ya como, abuelo, tengo abuelas que tejían y hacían unas cosas espectaculares. Tienes de una familia artesana. Tengo un tío que vive en la Rochelle, Francia, es pintor, dedicado a la pintura. O sea, bisabuelos que eran tenores. Venir de línea, sangre artística. Sí, señor. Pero, ¿y por qué este arte? O sea, ya me dijiste que de niño muy inquieto y por la hiperactividad, me imagino que tenía gente que descomenzaste a trabajar. Sí, señor. Digamos que, poco a poco, me fue gustando mucho el estudio de la anatomía humana, ¿cierto? Exacto. Como el estudio de lo complejo que era, también me fue como enamorando la complejidad, el estudio de que puede que exista una sola anatomía, pero si uno lo ve a gran escala, son 8 mil millones de anatomías distintas. Todos somos completamente distintos. Y cada movimiento que tiene el cuerpo expresa, el músculo se expresa de forma distinta, de cómo se estira y se comprime, cada movimiento del cuerpo humano, exagerado, en estático o lo que quiera, el cuerpo se expresa de forma distinta. Entonces, eso me enamoró mucho del arte y por eso, digamos, en cada hora trato de no repetir las mismas posiciones, sino que cada una vaya mostrando algo distinto. Pero, aunque sean personajes, digamos, reconocidos en el mundo del anime, ¿cierto? Aunque sean personajes, me gusta buscar momentos específicos donde yo pueda estudiar la anatomía, que no solamente sea porque el personaje me gusta, sino que detrás de eso hay un estudio anatómico. Bueno, aquí yo quisiera que nuestra camarógrafa que nos acompaña el día de hoy, trate de mostrar esta primero, pues ahorita hacemos un plano aquí con estas que tengo yo aquí atrás, pero estas que tiene acá. El hecho de que vos mostres, digamos, como este, que me parece azul, pero no es verde. Hace parte de un anime que se llama Baki, es de combate, es un anime de combate. Ahí era donde iba, en el momento que vos creas esta figura, estabas pensando, o sea, la parte sensorial, mental tuya, estaba pensando en algo que tenía que ser así o te iba dando inmediatamente el arte. Lo que yo me enfoco mucho es que sea muy representativo el personaje cuando lo voy a hacer. Es decir, hay un momento de cuando comienza la serie, él da una patada alta, él da una patada alta y me digo, esa escena, lo noté muy representativo del personaje, ¿cierto? Y donde yo vuelvo y digo, y es como donde digo, eso me puede forzarme a hacer otro buen estudio anatómico de cómo sería una persona haciendo una patada, ¿cierto? Cómo sería, entonces, cada escena, estos dioramas como tales son más dioramas que como una sola estatua representan una escena específica del personaje que es muy representativo a él. Ok, ahí tenemos a Kokun, ¿ese es Kokun o quién es ese? Se llama, el personaje se llama como tal Saitama. Saitama. Pero si es de la misma serie, pues de... No como tal, no. No, es que son todos de... De hecho, este se llama, la serie se llama One Punch Man, como decir, hombre de un solo puño. Este. Sí, señor. Bueno, y ahí le representó lo que vos decías, en esa escena estaba precisamente él demostrando algún poder. Sí, fue cuando venció un enemigo y yo dije, ve, que va acá no hacerle una escena donde muestre su fuerza, ¿cierto? Con el piso destruido, donde pueda la escena representar un piso destruido y digamos que sea emblemático el personaje. También tiene una recordación del personaje. Yo juego mucho con la escenografía, ¿cierto? La escenografía normalmente son pisos rotos porque como las escenas son de combate, movimiento y todo eso, entonces, el digamos como el piso como tal, la base, lo importante es que ayude a dar movimiento a la escena. Que no combata con el movimiento del personaje, sino que antes ayude. Bueno, este está sin terminar o este es así. De hecho, este lo traje para el programa de hoy. Ok. Listo. En este momento quería mostrarles parte del proceso de las clases que yo doy de escultura, ¿cierto? Se enseñar a hacer estructura, una estructura de, una estructura en alambre. Ok. Que es el inicio de acá, ¿cierto? Exacto. Esta es la primera parte, esta mitad, lo quise hacer mitad y mitad. Y esta estructura en alambre, digamos, tiene un buen soporte también interno y más aluminio, porque el aluminio también ayuda cuando, luego, luego, esta pieza se caliente porque se calienta en horno, horno casero, ayuda a calentar internamente la pieza. Ok. Esta parte de acá. ¿Y cuál es el propósito que caliente la pieza hacia adentro? Porque muchas veces, a veces las piezas tienen mucho espesor del material, entonces, requieren de pronto muchas horas en el horno, entonces, eso es más costoso de horno, ¿cierto? Funcionamiento de horno. Entonces, si la pieza desde internamente ayuda a calentar, entonces, la pieza reduce los tiempos de calentado. Entonces, igual va a quedar muy duro, pero ya pasa, pueden ser, pasar de una hora de funcionamiento del horno a 45 minutos y así. Bueno, ¿este qué personaje es? Este a futuro es, digamos, un enemigo de una serie que se llama Ataque de Titanes, que hace parte también de esta serie de este. De esta que tenemos aquí atrás. Sí, señor. Vamos a mostrarla aquí adelante. Esta. De titanes. De ese personaje. Es como decir, un enemigo de este. Y, precisamente, lo escojo y escojo una escena muy particular de él, es porque él rompe muros con la misma fuerza de su cuerpo. Entonces, a futuro, ¿cuál será la escena de este, por ejemplo? Destruyendo algo en frente. O sea, ¿vas a hacer una pared aquí? Sí. O algo similar. Yo combino, hay una combinación de materiales, me gusta jugar con combinación de materiales, tanto en cemento, maderas, o sea, puedo hacerlo con distintos materiales para que se vea como si estuviera destruyendo un muro. Prácticamente, él hace eso, destruir muros con su cuerpo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que me gusta mucho, estudiar, porque no es solamente hacer, sino que constantemente es estudiar, estudiar el cuerpo. Bueno, yo estoy viendo aquí, voy a retirar un momentico ese. Listo, señor. Estoy viendo aquí otra que me encanta. Hello, Hel... Helsin. Helsin. Helsin, espectacular. Pero ese es de una película o una serie. Ese también es de un anime que se llama Helsin. Pero no es el mismo Helsin del cazavampiro. Sí, de hecho, es particularmente... Lo que pasa es que eso es una... Digamos, hay muchas variaciones de historias con respecto a ese personaje. En este caso de este personaje, es que este Helsin es un vampiro, es un vampiro que trabaja para la corporación Helsin, ¿cierto? Para la corporación Helsin y cazan vampiros. Pero la corporación como tal, son de las familias Helsin, que son los cazadores de vampiros. Pero él, en este particular, él ayuda a la familia a cazar. Muy bien. Todos estos están enlazados, cada uno con una historia de una película, de una serie, de anime, de... Y no del presente, de ahora, de anime, el presente, sino también de historias pasadas. Sí, hay unas nuevas, hay otras muy viejas, o sea, historias viejas de los personajes. Realmente no me vinculo mucho si es nueva o pasada, sino que me gusta mucho... O sea, los años no interesan, lo importante es la historia y que quede plasmada. Exacto, que sea... Esa historia, esa escena. Exacto, que sea, busco mucho un anime representativo que me guste, que yo pueda mostrar, porque de hecho, yo he visto muchas series, ¿cierto? Pero no todas marcan igual como para hacer una escultura. Ok. José Manuel, vea, vamos a hacer una cosa. Hay muchas piezas que me gustaría seguir mostrándole a todos los televidentes que a esta hora nos están observando. Nos vamos a un pequeño corte de comerciales, seguimos hablando y usted va a seguir armando como esta figura, ¿cierto? Con sus materiales, con los que tiene, y le va dando forma mientras seguimos conversando ya en esta segunda parte de José Manuel, su entorno familiar, sus estudios, todo lo que usted ha desarrollado en su vida, porque es digno de valorar un maestro como usted, joven, talentoso. Y que este arte en Envigado, quiero que ahorita no me responda ya, pero después de comerciales, ¿en dónde más se está haciendo este tipo de arte en el mundo? Listo, después de comerciales regresamos. ¡Gracias! 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 Bueno, José Manuel, vamos a seguir hablando acerca, es que yo no quito la, le ofrezco disculpas a todos los televidentes, no quito de la cabeza, mi mirada, definitivamente yo quisiera incluso tener la sala de estos mismos artes que usted tiene, porque son espectaculares, o sea, uno teniéndolos así en la mano dice, no, pues, y el costo, y ahorita cuando hablemos de costo la gente va a quedar, ¿qué? ¿es en serio? O sea, y aprenderlo, porque es que vos estás multiplicando, que es otro tema que vamos a hablar ahorita, José Manuel, y a mí me encantaron, definitivamente vos tenés manos mágicas para crear todo este tipo de animes que a los niños les encanta tener en su casa, o sea, es un cuento diferente y que es un material que no destruye, que no se daña fácilmente, que perdura con el tiempo, es eso José Manuel, pero bueno, José Manuel, usted va trabajando ahí mientras tanto aquí en su, en la figura que nos sigue armando, y le pido a mi camarógrafo que nos vaya mostrando ahí mientras José va trabajando ahí, él nos va contando, José Manuel, acerca de su vida, de esa vida estudiantil, ¿fue fácil o complicada como cualquier estudiante que le tocaba estudiar, trabajar, o la tuya sí fue más sencilla? Bueno, digamos que por el esfuerzo de mis papás, yo tuve la oportunidad de solo dedicarme al estudio. Perfecto. Cierto, pero digamos que yo nunca abandoné el arte, ¿cierto? Yo fui en la institución de ingeniería de diseño, de hecho veíamos una que otra materia en escultura y esa es la que me iba mejor. Ah, qué bien. Exacto, entonces como tal me dediqué mucho a la carrera, ¿cierto? Ya me gradué en el 2015, la ejerzo diseñando en modelación 3D, o sea modelado en el computador, ¿cierto? Para diseño de personajes de ficción y vestuarios. ¿Y qué, qué, no le has llegado todavía a oferta de Hollywood y de todos esos... Vamos para allá, vamos para allá. Vamos para allá y de hecho hay artistas que admiro en Hollywood que trabajan mucho todavía a pesar de la tecnología y de los avances que se puede hacer a través de un computador, siguen todavía haciendo de forma, digamos, muy artesanal, muy manual, todos esos procesos de creación. Me imagino que esto es por la misma petición de los mismos directores de las películas que quieren que el actor, esa escena específica, haga esa imagen específica. Sí, de hecho... Lo que le puede mostrar el 3D a la realidad en algún momento, pero con el 3D tiene que hacer mucha práctica. Y igual, muchas veces es como uno puede, entre comillas, llamar capricho, a veces, hoy en día, pero también es el tema de que las cosas, cuando uno las puede palpar, es más cómodo para continuar con un proceso de diseño o de creatividad. A veces la creación desde el computador lo limita a uno porque uno quisiera tenerlo físico para saber cómo se ve. Por ejemplo, un director que todavía usa la escultura tradicional es Guillermo del Toro. Para la película Pacific Rim, habían unos monstruos enormes que pelean con unos robots y él quería que los monstruos eran esculpidos. Y luego se escaneaban en 3D y ya se terminaban de organizar en computador. Pero a él específicamente le encanta ver físicamente la obra como tal. Bueno, ¿qué tipo de material estás utilizando aquí, José Manuel, para ir dándole el molde a la figura? Bueno, este material se llama arcilla polimérica o también como conocida como plastilina horneable. Entonces, literal, se comporta como una plastilina para esculpir y para hacerle detalles. Pero ella no se endurece al estar en contacto del aire. No, esta no tiene endurecimiento con el aire. Esta se endurece completamente cuando es en el horno casero. Ah, ya o sea, hay que meterla a calor. Ajá, a calor. Entre 150 a 180 grados. Es producto colombiano. Es producto colombiano de Bogotá. Unos gran proveedores y amigos, pues... ¿Y de qué se ha compuesto? Ese es el secreto de ellos. Ellos tienen un secreto porque ellos fueron mejorando la fórmula, ¿cierto? Del producto como tal y han llegado a un excelente producto. Pero ese es su secreto. Una reserva de ellos, sí, claro. Y bueno, vos le vas dando el molde, pero antes de que vos le pongas la arcilla, ya vos le has puesto... Yo veo que hay un material ahí que es papel... ¿Cómo es que se llama este papel? Aluminio. Aluminio. Y hay un alambrado en el entorno. Exacto. La idea cuando yo hago una estructura y enseño a hacer estructuras, y se los digo mucho, y me lo enseñó mi profesor, mi maestro Oscar, era una buena estructura de una excelente escultura. Una mala estructura no lleva a nada. Entonces, desde la estructura se tiene que empezar a ver la forma, el movimiento, el personaje se tiene que entender. Entonces yo cuando, por ejemplo, cuando estoy trabajando el personaje, trato de que desde la obra se vea ya, o sea, desde la estructura, lo más básico se vea el movimiento y se vea el volumen, se vea, si es necesario, adicionarle como los músculos, adicionárselos. Entonces, se vea ya una buena base. Y literal, cuando uno está trabajando, los músculos van saliendo como solos. Apenas uno pone un músculo, el otro ya te va hablando cómo va el movimiento. Ah, cómo va el otro movimiento. Porque hay una buena base de movimiento, hay una buena base de la estructura. Ok. Bueno, hablemos ahora de la parte de, como estudiantes, qué personas se pueden escribir, dónde se pueden escribir, quiénes quieren aprender, en dónde estás ubicado. Yo doy clase en San Marcos, al frente de la segunda portería del Colegio San Marcos. Ajá. A partir de ocho años, en edades hacia adelante, tengo mucha variedad de edades. Sí, yo vi inclusive adultos con los niños compartiendo, y eso fue muy bacano. Sí. Porque es un tema de salud mental que vos directamente estás trabajando ahí. Exacto, y todos hablan de los temas que quieran hablar, no hay ningún problema, nadie se siente ofendido, ahí son libres, si son, digamos, frikis, geeks, lo que quieran hablar, es bienvenido a hablarlo. Bueno, entonces se volvió un ambiente de mucho compañerismo. Y pueden también ver en mis redes sociales. ¿Cuáles son las redes sociales? José Montoyart. Listo. Repítela, repítela. José Montoyart. ¿Cómo escribir Montoya? Sí, como Montoya, pero termina en Érete, José Montoyart, de arte. Y ahí pueden ver, también me pueden escribir, para averiguar sobre los cursos, también me pueden por el WhatsApp sin ningún problema. Sí, claro. Claro, me pueden escribir al 310-410-6253. Repítaselo para que. 310-410-6253, y me pueden escribir, y yo ya le puedo pasar la información de los cursos, para que puedan acercarse a la casa, ver a los estudiantes trabajar. Bueno, las primeras 50 llamadas les vamos a hacer descuento, que se inscriban al curso. No, de hecho, de hecho, el curso mío tiene un valor económico. Yo siempre busco una economía. Digámoslo, digámoslo. Bueno, yo, el valor, son tres etapas. Las tres etapas, cada etapa tiene un valor de 240 mil pesos. Muy barato. Y todos los materiales están incluidos. Ah, no, así me voy yo a aprender. Exacto. O sea, por eso yo manejo, por eso no puedo, digamos, no indiscuto más, porque yo siempre busqué economía, ¿cierto? Que la gente tuviera acceso a los cursos, ¿cierto? Pudiera recibir los cursos, y no necesita experiencia. Todos mis estudiantes son personas, tanto adultos como niños, sin experiencia, y en este momento han logrado una calidad de escultura súper bacanas. Yo los felicito mucho, porque algunos están más tranquilos que otros, otros se han esforzado y han avanzado impresionante, pero son unos resultados increíbles. José, mirando y mirando esta conversación que vos y yo tenemos aquí en el programa, el Consejo Municipal de Cultura, me doy cuenta que indirectamente, estás trabajándole indirectamente, sin que te des cuenta, estás trabajando la terapia de aquellas personas hiperactivas, porque aquí están descargando toda esa hiperactividad, diseñando, construyendo y fabricando algo que él quiere hacer y que quiere mostrar, creería yo, no sé cómo lo has dicho. Sí, de hecho, tengo más que todo en los niños, he tenido niños que, y me dicen los papás, que les da un poco de disciplina, porque yo durante el curso los enseño, venga, céntrese, concentre, cénteles, voy haciendo ejercicios para que se vayan concentrando a medida que vayan avanzando. José, definitivamente me tocó invitarle a otro programa, ¿no le choca? Ah, no, no me choca. Listo, yo lo voy a invitar a, ella es Daniela, Daniela, está detrás de cámara, un saludo para Daniela, ofrécele disculpas, porque no, ojalá me gustaría tenerlo una hora entera en el programa, invitarlo para un próximo programa que usted y yo vamos a coordinar con Daniela, para que vuelva, lo vamos a seguir volviendo a hacer en directo, yo creo que la Secretaría de Cultura ya trató de comunicar con usted, porque ella me pidió inmediatamente el número del día que yo le mostré todo eso. Entonces, parece ser que a usted lo van a vincular un proceso de la Secretaría de Cultura, para que esté muy pendiente, de hecho ahorita la llamamos, terminamos el programa. Despídase de sus televidentes, invítenlos a que se inscriban, invítenlos allá donde sea. Bueno, no, muchas gracias por estar en el programa, todo el mundo es bienvenido, en el curso, no tengan miedo ni pena de preguntar, pueden acercarse también los miércoles de 3 a 6 y sábados de 9 a 12, en ese momento estoy dando clases y pueden acercarse y conocer sobre los cursos, conocer los trabajos de los estudiantes, que es mi mejor portafolio, es mi mejor portafolio, ver los resultados de los estudiantes, entonces se pueden acercar, preguntarles a ellos sobre los procesos, para que también me conozcan más y bueno, por allá los espero. José Manuel, muchas gracias y aquí vas a estar muy pronto, listo. Muchas gracias a usted. Daniela, muchas gracias y a todos los televidentes, muchas gracias y los espero dentro de 8 días en este su programa del Consejo Municipal de Cultura. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!